3G es el sitio de aprendizaje, aprendizaje no solamente en lo que es conversación, sino aprendizaje en lo que significa relación con la gente, aprendizaje de lo que significa, no sé, meterse en otros mundos que no son mi propio mundo, porque se contraponen ideas diferentes, mundos diferentes, generaciones diferentes. Gracias.